HCH Barrios En el Centro Educativo Juan Ramón Molina, en la Colonia San Miguel, piden a las autoridades de educación e IDCOAS utilizar los fondos destinados a infraestructura escolar. Esto más que todo en los centros en donde representan bastante riesgo, ya que su muro perimetral está a punto de ceder. Ubicados desde la Colonia San Miguel, precisamente en el Centro Educativo Juan Ramón Molina, me acompaña la docente Lisset Osorio, quien nos comparte la preocupación debido a que ese muro perimetral está cediendo, profe. Sí, así es. Habíamos llamado a los medios para que nos ayudaran, pero vemos que no ha habido resultado. Sabemos que hay, por parte de la tasa de seguridad, hay un presupuesto que está destinado a infraestructura de las escuelas. Entonces, solicitamos que nos ayuden con eso, también al ministro Mario Pineda, de IDCOAS. Él conoce nuestra institución, nos visitó hace como dos años y también vio que el muro está en malas condiciones. Y más ahora con la fuerte lluvia que hemos tenido, eso ha venido a debilitar más el muro. Y nos preocupa por algún accidente con los niños, usted sabe, ¿verdad? Que también ahí hay un paso de peatones, de carros y estamos sumamente preocupados porque no vemos ninguna respuesta. Solicitamos al ministro Mario Pineda que nos ayude, que nos colabore con esta situación, que sí es realmente preocupante. Una familia en la colonia Vía Vieja pide al gobierno la colaboración de un ecofogón para poder producir y generar ingresos a su humilde vivienda. Esto debido a la falta de empleo. Asimismo, aclaman material para fortalecer la humilde casa situada en las faldas del cerro, ya que producto de las fuertes lluvias, este en cualquier momento puede ceder. Que miren, nosotros vivimos en esta casa que poco a poco se nos está destruyendo, la casa es de lámina y hay bastantes agujeros y a veces cuando llueve bastante se nos empapa bastante adentro. A veces uno tiene que estar haciendo zanjos para ver que salga el agua por otro lado, porque por lo mismo a veces tenemos miedo que también se derrumba alguna piedra, porque vivimos en la falda del cerro. Y también pedirle también por la ayuda para mi mamá, porque mi mamá tiene 73 años, ya ya no puede trabajar. Una es porque como se mete el agua por la casa y hay veces que no tenemos como, como tenemos aquí como sacar, la verdad, y a veces necesitamos, a veces comida, comida porque mi esposo no es que gana el montón, verdad, de dinero, sino que hay veces que gana 300 y te sabe que todo está caro. Y lo que necesito es que si me puedan reparar la casita, mi material de construcción y así, si me pueden ayudar en comidita, alguna cosita, porque yo paso enferma y no puedo trabajar, un ecojobón. Este ha sido un bloque de tus denuncias presentado por Alejandra Navarro. Recuerda, si tú quieres reportar cualquier incidencia en tu barrio o en tu colonia, tú me puedes escribir al número 94-5505-17. HCH Barrios HCH Barrios HCH Barrios HCH Barrios